Sí, bueno, nos tocan dos rivales directos, que estamos ahí, Puebla y Atlas, de local, y tenemos dos visitas difíciles con Chivas y Toluca. Pienso que el equipo tiene que mantener lo que hizo esta noche en el mayor lapso del partido y vamos a estar cerca de dar el paso hacia adelante. Nos falta, nos falta siempre algo, algo para ganar, pero bueno, ustedes lo ven, el esfuerzo es máximo, hay un rival enfrente que siempre juega y tiene un poderío en su ataque muy importante, hoy creo que defensivamente jugamos mejor que ofensivamente y creo que tenemos que mantener esto para los partidos que se vienen, empezar de atrás para adelante, si queremos ganar. Entonces, claro que el cierre es complicado, pero lo vamos a afrontar, no podemos quedarnos sin nada en este torneo. Buenas noches, Carlos Pérez, para todo el deporte. Es un empate agridulce ante tu gente que realizó una muy buena entrada esta noche en el Estadio Victoria. Cuestionarte, ¿tú piensas que la contundencia fue lo que imperó durante el partido y por eso no sacaste el resultado esta noche? Buenas noches, sí, creo que nos faltó en el área la contundencia. Son partidos de situaciones de goles, ellos estuvieron en el primer tiempo en el palo, apenas empezó el partido y después nosotros lo llevamos a Santos al área. Nos faltó esa contundencia de decir, son pelotas, hay tres pelotas por tiempo y tenés que meter una. La tuvimos con Mazatlán y esta noche no pudimos concretar. Mantuvimos el cero en el arco, que es importante para los equipos que estamos surgidos como nosotros, pero en el área tenés que ser determinante. Y nos faltó eso. Hasta en la pelota parada, ganamos tres pelotas paradas, preparadas, que podían ser opciones de gol, muy parecía al gol que le hicimos a Pumas y ahí nos faltó ese último cabezazo. Pero, vuelvo a repetir, yo sí estoy convencido que este es el camino. El empate no lo podés justificar, es más agrio que dulce. Pero, así como venimos sumando cosas importantes, no podemos dejarnos estar y seguir por este camino. Sí, mira, hoy opté por traer a, estaba Facundo Batista, está Maxi Silvera, entonces me sobraba un delantero. Traje a Arat Moreno de volante y después le quiero seguir dando minutos porque está muy bien, creo, que es Roger Cortés. Y por primera vez trajimos a Ángel Chávez, que es un chico de 17 años porque no teníamos centrales. Y, bueno, los chicos del club están a disposición. Yo dije acá que las fuerzas básicas trabajan muy bien, así que no voy a dejar de arriesgar y de meter a los jugadores del club. Gracias, Carlos. ¿Qué tal, José Hernández, Carlos Mora de TUDEN? Ahora que lo mencionaba, viene un partido publicado contra Guadalajara. ¿Qué cara plantará Necaxa o qué cara le gustaría a usted que plantara Necaxa cuando hemos visto nuestras versiones distintas del equipo, cuando se enfrentan a este tipo de partidos que parece que le sientan bien? Este, no retroceder, no importa quién esté enfrente, no importa dónde nos paremos, tenemos que ser nosotros. Esta agresividad deportiva, no perderla. Orden, disciplina táctica defensiva, que es lo que te vuelvo a repetir, a mí me importa mucho porque el cero en el arco es algo importante para poder ganar un partido. Entonces, eso es lo que no quiero que pierdan, que sean creyendo en lo que están haciendo. Hacemos un gran esfuerzo físico, hacen un gran esfuerzo físico los jugadores y a veces no te llevas nada como en este partido o te llevas un punto. Bueno, para salir del fondo de lo que era esto de la multa y el descenso, nos viene bien, pero para alcanzar al pelotón de los 12, que es donde nos queremos meter, nos quedamos cortos. Entonces, tenemos que ir a Guadalajara a saber que nos tenemos que traer algo importante. Y te vuelvo a repetir, no importa quién esté enfrente, tenemos que ser nosotros y seguir pensando en eso. Gente, buenas noches. Buen fin de semana a todos.